Ahora estamos con Vera Lux, que aquí tengo varios discos y entre esos me están dando el suyo, que es digital, o sea que se puede descargar, ¿no? Pues felicidades muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias chavales. ¿Cuánto tiempo lleva la banda? Tres años, casi. Cuatro años ya dándonos. Está chido que no nos cuentan, ¿no? En los tres años tampoco nos cuentan. Y los tres al menos han estado juntos estos cuatro años, ¿o? Es que más bien nosotros dos llevamos cuatro, que empezamos el día. Entonces esos empezaron el proyecto, ¿y el nombre por qué es? Pues básicamente fue un nombre que tuvimos que inventar porque una chica de la vida galante nos ganó el nombre que ya teníamos antes y hubo que cambiarlo. Entonces era un nombre parecido, tuvimos que... ¿Pero por qué de la vida galante era una tebolea o así? Sí, pero que tocaba guitarra. Tebolea, pero toca. ¿Ah, sí? Sí, tiene su mérito. Ah, y además tenía su grupo y se llamaba así, ¿o no? Como nuestro nombre anterior, entonces buscamos algo que sonara parecido. ¿Cuál era el nombre anterior? Ah, ¿para qué te lo digo? No importa. Pues para buscarla, porque ya dijo que es guitarrista. Y entonces cambiaron el nombre. Sí, exacto. Entonces por eso salió el Veranox, fue en función de varias palabras. Bueno, pues se les dio a ustedes buscar nombres así. Chido, como de paybolera. Y acompañantes de lujo, ¿no? Y bueno, ¿cuántos músicos son en la banda? Somos tres. Ah, somos tres. ¿Tu nombre y qué estás tocando? Yo soy Yeldy, toco cinta, guitarra y canto. Ah, qué chido. Yo soy John Wally, toco la lira y hago la programación de todas las secuencias de la banda. Bien. Josué toco batería y le pongo play a las secuencias. Ah, mira. Ah, muy importante. ¿Y cómo llevas en la bataca? O sea, digamos... Llevo, escucho un click y la secuencia corre. Ah, mira. Y encima de eso, lo que amamos. Porque sí tiene su chiste, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí tiene su chiste. ¿Y musicalmente por dónde está girando el concepto de la banda? Pues mira, aquí José te va a decir qué es lo que tocamos. Él es un experto. Tocamos sin rock. Prácticamente rock con sintetizadores, algunas secuencias con cosas electrónicas. Prácticamente es eso. ¿Están cantando en español, en inglés? Sí, en español. En español. Y van a importar... Yo soy muy mexicano. ¿Perdón? Orgullosamente mexicano. Ah, mira, sí. Perfecto. Y qué ha sido lo más difícil en esta etapa independiente? Pues creo que todos los días te encuentras algo difícil, ¿no? Cobrar. Bueno, es... Cargar. Cargar. Sí, ¿verdad? Porque ustedes mismos son el propio staff, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, todo esto, ya sabes, esto del rock independiente, pues todo es un reto. Todos los días es un reto. Que vas a tocar, que vas a sacar tu disco, que vas a... Todo es dinero, todo es esfuerzo, todo es todo. Sí, prácticamente funge muchas funciones. Pero también está padre, ¿no? También está padre, porque eres muy libre de hacer. Por eso lo hacemos. Claro, lo que quieres. Por eso seguimos haciendo. De hecho, ahorita, justamente ahorita aprovechamos porque estamos promocionando la presentación de nuestro primer videoclip. Bueno, nuestro segundo videoclip, pero el primero, más chancho. El primero que nos gusta. Digamos que va a ser profesional, porque primero logramos nosotros con un iPod. Sí, sí, claro. Está más o menos. Está bueno. Pero no tan pro. Pues sí, de ser independientes, pero tratar de hacer las cosas lo mejor que puedes, en espacios que también te dan chance de hacerlo. Claro. Y parte de eso es tocar ahora en el ajusco, tocar en varios lados, que están abriendo sus puertas para que nosotros podamos, como independientes, pues podamos estar ahí. Claro, ¿no? Y como dices, también luego lo más difícil es que te paguen, ¿no? Porque luego está cabrón, ¿no? Los mismos dueños de los antros, los mismos organizadores de conciertos, hasta quieren luego que pagues, ¿no? Exacto. Por estar tocando, ¿no? Te pagan con chelas. Entonces, pues también hay veces, hay veces que cae bien, pero hay veces que, pues sí, hay que sacar dinero de algún lado, ¿no? Ajá. Cuesta, todo esto cuesta, pero por eso estamos aquí porque nos encanta y lo hacemos mucho. Perfecto. ¿Y a qué horas van a tocar? A las 12 a.m. Ah, perfecto. En la nochecita, el sábado. Digamos que somos la banda que abre del sábado al domingo, ¿no? Ajá. A las 12 a.m. Porque ya nos estaremos viendo muchas felicidades. Muchas gracias. Estamos.